Don José León, por varios años, se ha dedicado a la carpintería, su principal fuente de trabajo y de ingresos económicos familiares. Por la emergencia de la pandemia, él y tres de sus colaboradores, por casi dos meses, han paralizado el trabajo. Como se cerraron todas las ventas de materiales, luego nosotros ya no pudimos seguir trabajando. Y lo que teníamos nosotros para nuestro gasto o para los materiales, pues como si invertimos en materiales, luego los sacamos para ir sobreviviendo. En que no hemos podido sacar producción de muebles, porque sacamos desde gaveteros, desde bancos, como puedes ver acá, mesas pequeñas, rústicas. Estamos preocupados, porque no hay capital de trabajo, no hay inversión, no tenemos nada, pues estamos, como dice, a la expensa de Dios. Con ansias, espera el momento de reactivar su producción, pero necesita apoyo. Si la economía se podría reactivar teniendo unos fondos, para invertir y sacar dos o tres muebles, por lo menos se necesitan de invertir unos 200, 300, 400 dólares. Porque empezando desde pintura, ciner, bases, lacas, barnices, masillas, lijas, espejos, chapas, aladeras, visar, se ve mínimo, pero en resumidas cuentas es un engrande lo que nosotros aportamos. El gobierno central y las municipalidades han trazado líneas para dinamizar la economía local, una estrategia que no tiene marcha atrás. Es donde vamos a enfocar a ayudar a esta gente. ¿Por qué? Porque es la parte productiva. De nada sirve darle a una persona, si no apoyamos a estas microempresas, porque a estas microempresas, si tienen trabajo, le van a ayudar a tres, cuatro personas. Entonces tenemos que tener esos factores para que esta gente produzca, para que esta gente desarrolle, para que esta gente mantenga el equilibrio que nosotros queremos. Y para la reactivación económica puede llevar mucho tiempo, puede llevar de dos a tres años fácil. Han iniciado con el levantamiento de censos de las actividades económicas locales. El apoyo y la promoción del consumo de la producción interna será crucial. Tenemos que potenciar a nuestros agricultores, a nuestros emprendedores, nuestros restaurantes, los pequeños restaurantes que tenemos, que la gente consuma lo nuestro acá. Es lo que esperan los pequeños y grandes talleres. La fuerza productiva en general. Activar la maquinaria para superar la crisis heredada por la pandemia del COVID-19. Y como nosotros, como salvadoreños, siempre le echamos ganas, como vivimos con todo. Aunque veamos las adversidades, nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar. Por imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.